Una pita pa' rompelo y otro cuero pa' matalo Si no te caigo bien mala mía Pita, pita pa' rompelo y otro cuero pa' matalo Como quiera yo sigo en mi avería Patamelo, sobamelo, pero al final mamamelo Si no te caigo bien mala mía Como quiera yo sigo en mi avería Con tu mujer matando todos los días Y hoy en día me está escuchando hasta el que no me quería Una pita pa' romperla y otro cuero pa' matalo Esa es mi vida, ya yo no me puedo quejar Ustedes se sofocan cuando el flow me lo instalo Mientras que yo sigo chilling y tripeando normal Tengo un flow de mami haciendo fila, mira y es pa' dámelo Yo lo cojo suave así que el romo ven de tapalo Porque en esta vaina ustedes tienen que bajamelo, sácamelo, sobamelo Pero al final mamamelo Dime, 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 dímelo Que el piquete aquí lo tengo yo Dejé de lamberme featuring compay ¿Quién soy yo? No lo quería decir pero se oyó En esta vaina usted el queso que el ratón se ruyó Es que yo estoy curao' con tu dema No te lleves de mi cara que guillao te doy problema Pero no estoy en eso, yo estoy en otro sistema Con tu mujer la cuarta sacándome la crema Si no te caigo bien mala mía Dime a tu mujer que no me tire, que me suelte en banda Que ando con mi coro rula y de parranda Como un flow bacano combinao como los bandas Y que se te tranquila que ahorita le doy su tanda Dema, deme lo que tú me tienes a mí Pero tú no me mantienes así que porta a mí Al final todito vienen ante mí Yo te dije que controlo y que mi gente apuesta a mí Sigan haciendo su superfideo con ajo Pa' que voten los gases Que nosotros no estamos en eso Si no te caigo bien mala mía Como quieras yo sigo en mi avería Con tu mujer matando todos los días Y hoy en día me estoy escuchando hasta el que no me quería Tú no gata, di que tienes todo, tú eres una rata Yo siempre estoy willing con mi coro que está nata Pila de mujeres cualquiera se desacata Ustedes son de golpir, yo de oro cero plata No me hablen de eso, te quilla mi progreso Estoy claro de eso, tú te buscas pilas de problemas Pero ni un peso, bárbaro, como así loco no me hablen de eso Bainita fresita por abajo, pa' tu mujer Te doy a entender que ya yo tengo el poder Que como este loquito nadie lo sabe hacer Tú para más cayéndote que el muñeco de Fluffy Bey Ya tú sabes quién yo soy Ya tú sabes quién yo soy Arroba tu cuero, rayé por abajo te doy Yo me paso de fresco Mala mía, mala mía, así que yo soy No te viva la película, en inglés la movie Suelta los teletubi, que yo a ti te vi Cuando te ratrillan y te embalaste como Scooby Y te viste más feo que un carro intentándose a subir Tú no eres una computadora, pa' tu soportarme Tú eres un llame, deja de criticarme y de alabarme Tu novia como una TVK con el de programes Cuando tengo de ese corrego, llamame o conviviamme Si no te caigo bien, mala mía Como quieras yo sigo en mi avería Con tu mujer matando todos los días Y hoy en día me estoy escuchando hasta el que no me quería Mala mía, mala mía Albert06 J.C. La Nebula Los jefes La Mole28 en los controles Cori23 GravySan El Kaika Que lo que es High Class Studio Música crea Adictos musicales Si no te caigo bien, mala mía Como quieras yo sigo en mi avería Con tu mujer matando todos los días Y hoy en día me estoy escuchando hasta el que no me quería Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.